El jardín principal de la delegación de Santa Rosa se envolvió de las porras blanco, azul y rosa ante la participación de Yulisa, Carla y Alejandra en el evento de presentación a candidatas a Reina 2022, el día 30 de julio. Ellas mostraron seguridad y orgullo en el escenario por representar a su comunidad el próximo 20 de agosto en el mismo lugar. A esta presentación acudieron como invitadas especiales Caterin Giselle Morán Ríos, Reina Santa Rosa 2019, Alexandra González Michel, Reina San Vicente 2022, Sandra Monserrat Martínez Hernández, Reina Yerbabuena 2020, sin dejar de lado al delegado de esta comunidad, el licenciado Jesús Rubio. Este evento tuvo tres fases importantes, presentación de las chicas, revelación de fotografía y pasarela final. Gracias. ¡Gracias! 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 Y para culminar el evento, las invitadas especiales formaron parte del escenario con una pasarela. Asiste este próximo 20 de agosto en punto de las 8 de la noche para apoyar a tu favorita en la delegación de Santa Rosa. Gobierno de Tamazula